Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy viernes 10 de marzo de 2017. Esta es la imagen en Imagen Noticias. Mañana concluye la feria en honor de San Juan de Dios allá en Tultepec, el Estado de México. A pesar de que en diciembre del año pasado una explosión de pirotecnia cobró la vida de 42 personas y que apenas el sábado pasado otro estallido tuvo cuatro víctimas mortales, los habitantes se aferran a su tradición. Dicen que es central para la economía de Tultepec. En esta feria ya se reportan, escuche usted, 176 heridos. Yo soy Yuridia Sierra y así, así se abre esta emisión de Imagen Noticias. Y es la alegría, la lagabatía que se le da a San Juan de Dios y esta es nuestra ofrenda. Sabemos que nuestro trabajo es de alto riesgo, pero y los accidentes que han sucedido pues son errores humanos a veces. Esto es lo que está pasando ahorita. México busca que se inicie cuanto antes la renegociación del TLC, así lo adelanta a Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía en Washington. Es un ataque a la impugnación de la PGR a la constitución de la capital de la Ciudad de México. Eso afirma Miguel Ángel Mancera. Pudo haber sido un castigo. Las niñas víctimas del incendio en Guatemala habrían sido encerradas a propósito. Ya son 37, 37 los muertos. Luisito Rey, el famoso youtuber influencer, nos visita en el estudio. Nos va a platicar del primer reality show en redes sociales. Ira Murtado, voy contigo. ¿Qué hay en el mundo? Hola, Yuri. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Ya es viernes. Hoy en la información internacional, ¿cómo dicen por ahí? Candil de la calle, oscuridad de tu casa. Y es que Nicolás Maduro le está dando consejos a Donald Trump. Les contaré todos los detalles. Pues nos cuentas ahorita. En tu cancha, verás a qué hay. ¿Qué tal, mi querida Yuri? Un gusto saludarte. Excelente tarde. Estaremos platicando de Javier Hernández. El chicharito regresó a la titularidad en el partido que está jugando el Bayern Leverkusen. Nuevo técnico, nueva alineación, chicharito de titular. Y bueno, a México le fue fatal ayer en el BASE. ¡Qué madrazo, Oscar! Madrazo en el showbiz. No me sale el chifrido, pero qué guapa, Yuri de colores. Me encanta verte así. Bueno, qué fashion. Hay que hacer el hashtag Yuri Fashion. Ok. Y bueno, les platico, no se vale. Shakira pintándole el cuerno al pique, pique, piquetón de su corazón. No se vale. Más tarde los detalles en showbiz. Sí. Ah, qué chisme. Con los detalles de esto y más a lo largo de los próximos 60 minutos, Yuri Díaz Sierra, las dos con R, mi Twitter. Yuri Díaz Sierra Oficial, mi página en Facebook. Ya saben que allá me escriben. Yo aquí los voy leyendo. La renegociación del TLC comenzaría a fines de junio. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo que en el transcurso de los siguientes dos semanas espera mandar al Congreso de su país la carta aviso de 90 días tras los que podrían comenzar las negociaciones. Por su parte, el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, aseguró que nuestro país estará listo en mayo para iniciar este proceso. Además, México y Estados Unidos iniciarán una nueva ronda de negociaciones para resolver los problemas de las exportaciones de azúcar que se han detenido luego de alcanzar un límite temporal. Por su parte, Mike Pence elogió a la comunidad hispana allá en Estados Unidos. Durante un evento celebrado por la agrupación conservadora de empresarios Latino Coalition, Pence celebró las contribuciones de los hispanos a la comunidad estadounidense. Y el gobierno de Estados Unidos aplazó hasta el 15 de marzo la licitación para la construcción del infame muro que se tenía programada para el día de hoy. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que por lo pronto la fase 1 de solicitud de propuestas se realizará aproximadamente el 20 de marzo. Y antes de eso, el canciller Luis Videgaray aseguró que ha expresado directamente a la Casa Blanca la preocupación de nuestro gobierno por la intención de las autoridades estadounidenses de separar a las familias de migrantes en la frontera. Además, aclaró la posición de México respecto a las disposiciones fronterizas unilaterales. Las decisiones de quien entra a México las toma México y solamente México. Y en Cuba, en Cuba se solidarizaron con México contra las políticas migratorias de Trump. El canciller cubano Bruno Rodríguez dijo que la región debe responder a los retos que implican a todos los países que estamos en la misma. Se han intensificado las redadas contra migrantes allá del otro lado del río Bravo. El mayor temor que tienen es el futuro y evidentemente la integridad, la unión de sus familias. Las redadas de migración y las deportaciones parecen ser el pan de cada día en los Estados Unidos. Y aunque el Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés, dice que son operativos de rutina y que no tiene que ver con Donald Trump, la comunidad inocumentada tiene miedo de salir de su casa. Tal es el caso del señor Héctor Figueroa Morales, quien a pesar de tener hijos nacidos en los Estados Unidos, él está en proceso de deportación. Ahorita tengo miedo porque ahorita la migración anda agarrando a toda la gente que no tenga papeles, tenga cualquier problema. Y ese es el problema que tengo yo ahorita. Ando muy nervioso. Yo me siento bien. El señor Figueroa no está detenido, pero le negaron la residencia permanente. Sí tengo miedo que lleguen a la casa. Y tengo un niño pequeño todavía de siete años. Y yo soy que le doy de comer. Estoy atento a él, a todo. Y ese es el problema que tengo miedo. Es importante que tenga representación y no ser representados solos, porque si no pueden perder beneficios de inmigración y al final pueden hasta ser deportados de los Estados Unidos. Otra opción son los consulados de México en la Unión Americana, que ofrecen centros de consejería. Tienen por objeto fortalecer la información a nuestros con nacionales que viven en Estados Unidos, pero también tienen de manera central toda la asesoría de orden legal para poder, trabajar con abogados, con gente que conoce de derecho norteamericano, poderles dar y brindar la asesoría correspondiente. De momento el señor Figueroa sabe que si lo deportan a su país, no solo dejaría a su familia sola, sino que llegaría a un mundo completamente desconocido. Problemas se va a tener allá porque no conozco, ya tengo casi 32 años de vivir acá. Para entender un poco mejor el contraste de los tiempos que se viven en los Estados Unidos, en los tiempos de Barack Obama los mexicanos decíamos que todos teníamos en la familia, o conocíamos a algún amigo o persona que fuera indocumentada. Ahora en los tiempos de la nueva administración de Donald Trump, los mexicanos decimos que todos tenemos o conocemos a alguien que se encuentra en proceso de deportación. Para Imagen, Víctor Cordero. Todos conocemos a alguien que se encuentra en proceso de deportación, nos dice Víctor. La patrulla fronteriza registró en febrero el número más bajo de deportaciones desde 2012. Los arrestos han ido disminuyendo desde finales del año pasado. En diciembre de 2016 se registraron 43.254, bajando a 42.500 en enero para quedar en 23.000 detenidos para el mes de febrero. Y sin embargo, se siente como si fueran 50.000, ¿no? Vamos a darle una vuelta al mundo, Irá Mortado. Adelante. Así es, Yuri. Efectivamente, vamos a darle una vuelta al mundo y a toda su información. Esto que ya les adelantaba al principio del programa, Maduro la habló al presidente Trump. Y en inglés, después de la marcha del Día del Antimperialismo Bolivariano, el presidente venezolano se dirigió así a su homólogo estadounidense. Estadounidense. Open your hair. Don't let them go to you, Mr. Trump. Te lo digo en inglés para que nadie te lo traduzca. Mr. President Donald Trump. Trump, Mr. Trump, Mr. Trump. Yo creo que de todas maneras iba a necesitar un poco de traducción. Por supuesto, por supuesto. Porque además ni siquiera quedó claro qué demonios le quería decir, ¿eh? No, porque en vez de ears dijo her, entonces como que estaba un poco complicado ahí la traducción. Pero bueno, ahí están las palabras de Nicolás Maduro. Mientras tanto, más información internacional. Por primera vez en su historia, Corea del Sur destituyó a su presidenta, Park Jong-hye. Estaba suspendida desde diciembre luego del juicio político en su contra, debido a un escándalo de corrupción en el que habría conseguido millones de dólares de empresas como Samsung. Mire, los choques de manifestantes a favor y en contra de esta mandataria dejaron lamentablemente dos muertos. Y bueno, ya es fin de semana. Es momento de dar un resumen de toda la información internacional más importante. ¿Qué nos enoja? En esta ocasión la existencia de un grupo en Facebook llamado Marines United, administrado por propios miembros del ejército estadounidense, donde se alojaban imágenes de mujeres pertenecientes a esta organización, acompañadas de comentarios lascivos y ofensivos e incluso de datos personales. ¿Qué nos entristece? Mire, pues que uno de los más extraños y emblemáticos elefantes de África, se trataba de Satao II, fue asesinado por cazadores en el sur de Kenia. Esto para traficar con sus colmillos. ¿Y qué nos asombra? Tienen que ver estas imágenes que veterinarios de Bangkok en Tailandia trajeron 915 monedas que se tragó una tortuga marina. Mire, le cuento la historia completa. Resulta que este dinero había sido lanzado al estanque donde vivía esta tortuga por visitantes en busca de la buena suerte. ¿Qué tal? Y que nos divierte, tenga mucha atención donde guarda su dinero. Ya debajo del colchón de plano no es opción. Esto se lo digo porque en España un pequeñito repartió entre sus compañeros de clase más de 10 mil euros que encontró en su casa. Estamos hablando de cerca de 210 mil pesos. Cuando los papás se dieron cuenta, pues llamaron a la escuela para recuperar este dinero. Adivine quién era la dueña de esta pequeña fortuna. Era de la abuelita de este pequeñito quien estaba ahorrando para remodelar su baño. Imagínense. ¿Y qué nos encanta? Oye, este chavito podría haber sido algo así como el hijo de la Jean, ¿no? Sí, exactamente. O de uno que otro que le gusta regalar dinero así a los viejitos o a los no tan viejitos. En fin, ¿no? O sea, quiere ser político. Quiere ser político. Yo creo que quería ser el niño más popular de toda la escuela y yo creo que sí lo logró, ¿eh? La verdad. Y mire, en esta ocasión, ¿qué nos encanta? La verdad tiene que ver la inocencia de los pequeñitos. En Estados Unidos, estos dos pequeños que está viendo en la pantalla, pues no ven ninguna diferencia entre ellos. Ellos ponen al peluquero para que les hicieran el mismo corte porque pretendían que el lunes, llegando a la escuela, pues la maestra los no los reconociera y los pudiera distinguir entre uno y el otro. ¿Qué tal, Yuri, la inocencia? No, y además, sobre todas las cosas, pues la falta absoluta de prejuicio y eso lo aplaudo, lo aplaudo profundamente, ¿eh? Eso, eso se aprende. Porque para ellos no hay diferencia. Totalmente. En función de su color de piel y lo aplaudo muchísimo. Exactamente. Yuri, hasta aquí la Información Internacional. Te veo al ratito. Gracias. La muerte de Kim Jong-nam aplaza un partido de fútbol entre Corea del Norte y Malasia. La Confederación Asiática de Fútbol informó que se aplazará el partido hasta que mejoren las relaciones entre ambos países. A pesar de que Malasia era uno de los poquititos aliados con el régimen de Pyongyang, el misterioso asesinato del medio hermano del dictador norcoreano ha enfrentado y profundamente a ambos países. Y miren otros temas. Le cuento que el ejército mexicano seguirá en las calles porque así lo demanda la gente. Esto declaró el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos. Así lo dijo. El ejército en las calles continuará. No nos vamos a retirar. Yo no sé de dónde salió la idea. La gente es la que no quiere que nos vayamos. No es nada más la orden del presidente de la República. Es la propia sociedad la que nos está exigiendo que no nos vayamos. Y ahí vamos a estar. Mientras la sociedad lo pida y el presidente no ordene lo contrario. Y bueno, México es un país que se hace uno frente a la adversidad. Nuestra gente sabe sacar lo mejor de sí misma cuando se necesita. Y los comedores comunitarios son la mejor muestra de ello. Aquí le tengo la historia de cómo lo están haciendo en Michoacán. Verduras, proteínas y mucho sabor son elementos que componen estos comedores instalados en las zonas de mayor rezago alimentario. Tienen una capacidad de servir hasta 300 platillos entre desayunos y comidas al día. Los insumos en su mayoría son enlatados o deshidratados para su larga duración. Y el equipo de cocina es proporcionado completamente por la CEDESOL. Igual tenemos, así como tenemos otras actividades en la seguridad, como les decía, también tenemos la capacidad para llevar a cabo este tipo de capacitaciones, el acercamiento con la gente y demostrar y enseñar lo que nosotros sabemos. Habitantes de la comunidad constituyen el pilar fundamental para el funcionamiento de los comedores. El espacio donde se instalan estos lugares son prestados por propios pobladores, mismos que deben contar con suficiente espacio para colocar las tres áreas en las que se divide el comedor, las mesas, almacén y cocina. Y son alrededor de 25 voluntarios los que se encargan de dirigir las actividades por medio de una mesa directiva, como el fijar las cuotas voluntarias, al igual que el horario en que se servirán las comidas. Rocío Alvarado Heredia forma parte del equipo de trabajo de uno de los comedores que se encuentra en Pátzcuaro. Pues hay niños que no tienen nada de recursos, no les dan ni un peso, y pues nosotros pues ahora sí que por eso lo hacemos para... Aparte es algo, una alimentación pues sana y para que despierte más su mente. Hasta ahora, Michoacán cuenta con 494 comedores comunitarios repartidos en toda la entidad, los cuales son apoyados por la Sedena, con la prioridad de alimentar a niños, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas. La meta es llegar a 500 comedores antes de finalizar el mes de marzo. Para Imagen, Miguel García Tinoco. Y de verdad, siempre que mexicanos o mexicanas hacen este tipo de labor, a uno se le llena el corazón. En otros temas, le cuento que el periodista Reza Aslan comió sesos humanos y bebió de una calavera. La escena parecerá en Creyente, una serie documental que se va a estrenar próximamente. Lo hizo junto con un grupo de caníbales de la secta india Aghorí. Y Aslan ha recibido críticas por dar una mala imagen del hinduismo y no advertir de los peligros del canibalismo. Yo voy a hacer una pausa para regresar. Luisito Rey estará aquí en el estudio con los detalles de Cover Story, el primer reality show musical en las redes. Bueno, nos da muchísima alegría recibir aquí en el estudio a uno de los influencers, los youtubers más famosos que hay en nuestro país, Luisito Rey, para que nos platique de este nuevo proyecto que estás haciendo de la mano de la revista Líderes, además que siempre tienen unas ideas fantásticas y súper innovadoras. El primer reality show musical a través de las redes sociales. Cuéntanos. Va a estar bueno. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Nos hubieras avisado, ¿verdad? Para ir a cantar. Sí, es uno de los primeros realities que se hace en Internet como tal en forma. Entonces, en este se está buscando a un talento musical y está padre porque hicieron un casting. Primero se hizo la convocatoria para que gente común y corriente mandara cantando un cover. Esto solamente es en el Estado de México, esta primera temporada. Entonces, pues te encuentras talentos de todo tipo, pero también como esa espontaneidad que a veces surge desde la intimidad de la casa grabándose y está muy padre. La diversión, ¿no? Sí. Me parece increíble, es lo justo que surja esto en Internet porque siempre se tiene el cliché, ¿no? Como estos concursos son para gente favorita y conocida y tal. Y no es cierto, o sea, la oportunidad en Internet es un acceso para todo el mundo, ¿no? Inmediato y directo. Totalmente. Está muy entretenido y sobre todo esa sorpresa que no sabes lo que te va a tocar en el siguiente mail donde de repente hay un súper talento y de repente alguien que está cantando en la cocina de su casa. Está muy bueno. Oye, pero además lo que me encanta de una idea como esta, pues es que tristemente, el talento, el talento ahí está, pero luego nadie lo descubre, ¿no? Es cierto. Últimamente se han hecho esfuerzos en muchos lugares en el mundo por entrarle a la búsqueda de talentos musicales y sobre todo de voces y gente que sepa cantar muy bien. Pero está increíble que ahora se esté haciendo también a través de las redes sociales porque justo ahí es donde está el semillero de gente que, por ejemplo, tú eres un fantástico ejemplo. Tú eres puritito talento que surgió, explotó en la mejor de las acepciones, se convirtió en alguien súper famoso a través de estas plataformas. Y eso es lo que es maravilloso de un reality como estos, ¿no? Sí, súper padre. Y, bueno, Justin Bieber salió así de que de repente su mamá lo agarró. Tocaba la guitarrita en la calle. Le echaban moneditas. Sí, sí, sí. Lo explotaban, pobre. Lo explotaban. ¿A ti te explotaron, Luisito? Creo que no, creo que no tanto. Pero sí, está muy buena la dinámica. Ahorita está en la parte como preliminar porque, de hecho, ya hay unos semifinalistas. Al final se cierra con un concierto en donde va a haber jurado que también son influencers que se dedican a cantar, que ya tienen producciones musicales. Entonces, pues, le da otro toque en donde también incluso van a cerrar con un concierto. Ahí justo... Está increíble. Hay algunos... Ahora, platícanos también el chisme. Yo quiero saber, ¿han de llegar unos alaridos de pavor que no puedes dormir en el susto? Sí, no, bueno, o sea, hay desde los que llegan cantando canciones de Dragon Ball Z, canciones de telenovelas, covers que de repente se los avintan muy mal, pero de repente... Deberían de hacer eso. También tendrías que pasar el otro lado de la moneda. Estás en casting. Oscar Madrazo. Mira que el día que de mí te enamoré... Bueno, no cantas tan mal. Igual pasabas a cuartos, cuartos de final. Sí, no cantas mal, pero ya está grande, ¿no? Ya está grande, es como para más chavitos, ¿no? Sí, sí, sí. No cantas tan mal. No cantas tan mal. Es un comeaños, tú no lo sabes, pero es un comeaños. Digo una cosa, Luis Miguel no te ha demandado por el nombre Luisito Rey. Pues fíjate que no, hasta el momento no, y qué bueno. Ahorita que necesita dinero, cuidado, porque te va a brincar el sol. No, al revés, que él demande a Luis Miguel, o sea, pues no, así anda ahorita con eso, anda batallando. Bueno, ¿dónde, dónde, para quienes, por supuesto, todos tus seguidores que además ya nos escribieron muchísimos que estaban esperando esta entrevista, pero los que no han visto el reality show, ¿dónde pueden verlo? ¿Dónde pueden ponerse al corriente de lo que ha pasado hasta ahorita y ver, pues, esta recta final? Ok, el canal se llama Elliot Channel, es el canal que está produciendo este nuevo reality, entonces ahí pueden ver todo, los castings, los preliminares, y ahí, bueno, seguramente estarán como viendo el día a día después de que ya arranque la parte final. Y a ti, bueno, a seguirte en arroba Luisito Rey, así de fácil, ¿no? Ahí estoy. Y tú vas a estar dando todos los updates de este, digamos, este último tramo. A mí me toca ser el conductor, estoy en esta parte preliminar y al final en el concierto donde cierra y se escoge al ganador, también voy a estar conduciéndolo, entonces, pues, ahí también nos veremos. Pero también vas a echarte una cantadita, ¿no? Seguro sí, seguro sí, voy a tratar de afinarme, pero ahí voy a hacer el intento, el chiste es intentar. Nos puedes invitar a hacerte segunda, no primera, ¿no? Pero así de segunda, por eso. Muchas felicidades, Luisito. Y ojalá que de esta cover story, no uno, sino muchísimos talentos sean descubiertos, y que se conviertan en esas voces que van a alegrar nuestros días, ¿no? En los próximos años. Muchas felicidades. Gracias. Felicidades. En otros temas, van a bajar estímulos fiscales a las gasolinas. Hacienda anuncia que para esta semana, la semana del 11 al 17 de marzo, la gasolina Magna tendrá un subsidio de 84 centavos por litro frente a los 97 que tuvo esta semana. La gasolina Premium continuará sin subsidio y el diésel lo tendrá solamente de 98 centavos. Frente al peso 13 centavos que tuvo a lo largo de esta semana. Y bueno, las gasolinas de Pemex y la nueva van a ser 1,300, pero ahorita hay una de la nueva empresa BP, British Petroleum, aquí en México, en Naucalpan y en las Torres de Satélite, cuestan lo mismo. La Magna se vende en 18, perdón, en 16,18, la Premium en 18,8 y el diésel en 16,92. Y bueno, cuestan lo mismo ahorita porque todavía está esta banda de flotación de los precios de gasolina, pero ya que se eliminen las mismas, pues seguramente empezará la libre competencia que de eso se trata y que el que mejor elija, pues digo que el que mejor precio dé, ahí es donde vamos a cargar nuestro tanque. La semana pasada, Guillermo García, el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, anunció que con la entrada de empresas extranjeras, el consumidor será el que resultará beneficiado con descuentos en la presentación de la empresa BP Petroleum. Su director general, Álvaro Granada, aquí en México, descartó rebajas y a cambio ofrecerán una tecnología patentada en sus combustibles. ¡Vámonos a tu cancha, mi querido Juan Carlos Beraza! Oye, estuvo gachísimo lo del béisbol anoche, caramba. Una vez más, te saludo con mucho gusto, mi querida Yuri. Sí, terrible lo que sucedió ayer en el Estadio de los Charros de Jalisco. México ganaba 9 a 5 en la novena entrada, entró su mejor relevista, el Cañón Ozuna, y no pudo sacar un solo out, ni Ozuna, ni Esteban Loaiza, ni Oliver Pérez lograron sacar esos outs. Y de esta manera, Italia con ese rally de 5 carreras dejó tendido al equipo mexicano. Por segunda ocasión consecutiva, México inicia el Clásico Mundial perdiendo contra los italianos. Ahora México estará jugando mañana un partido en el que tiene que ganar, tendrá que derrotar tanto a Puerto Rico como a Venezuela. En más información de este Clásico Mundial de Béisbol, partidos para este día, Colombia estará debutando contra Estados Unidos, que no contará con todas sus grandes figuras. Además, Venezuela, en el mismo grupo de México, estará debutando contra Puerto Rico, partido a las 20 horas. Mañana México, ahí en el Estadio de los Charros, obligado a obtener triunfo, el equipo de Edgar González, 18-30, a tiempo el centro, estará enfrentando al equipo boricua. En más información, un atasco en la carretera de la Ciudad de México hasta León, hizo que se cancelaran las dos primeras etapas del Rally México. El tráfico quedó detenido, por lo que no se pudo llegar a tiempo, no pudieron llegar a tiempo los camiones que transportaban los autos y a los pilotos. Dará comienzo la segunda vuelta a las 16.14 horas, o ya ha comenzado cuando se disputen los tramos de El Chocolate 2 y, posteriormente, Las Minas 2. En más de Deporte Motor, Ferrari marcó un tiempo histórico en el último test de pretemporada de la Fórmula 1, luego de que Kimi Raikkonen superara la barrera de 1 minuto 19 segundos en el circuito de Cataluña. La temporada estará comenzando este próximo 26 de marzo, y Ferrari buscará ser una alternativa, pelearle el título a Mercedes. En fútbol de nuestro país, hoy inicia la jornada 10 del fútbol mexicano, con partido a puerta cerrada, Veracruz estará enfrentando a Puebla en el Estadio Luis Pirata Fuente. En más partidos de esta fecha, hay que destacar a las 19 horas, mañana Tigres estará jugando contra Guadalajara en el universitario, visita de los Pumas al Jalisco contra el Atlas, además América estará jugando contra Necaxa en el Estadio Azteca. Y recordarles que también estará jugando Toluca contra Cruz Azul al mediodía, como se acostumbra en la bombonera, además Jaguares estará jugando contra León en el Estadio Víctor Manuel Reina, y Santos estará jugando en el territorio Santos Modelo contra Monterrey. Y además recordarles que habrá doble cartelera en imagen televisión, a partir de las 5 de la tarde, Querétaro estará enfrentando al complicado Tijuana, Querétaro que viene con la dolorosa eliminación de la Copa, mientras que Tijuana eliminó a la América, y a las 19 con 6 minutos estarán jugando Pachuca contra Monarcas en el Estadio Hidalgo. Entonces la invitación cordial para que estén con nosotros en esta doble transmisión. En este momento, partido de la Bundesliga, con el duelo entre el Bayer Leverkusen y el Werder Bremen, está ganando 1 a 0 el equipo de las Aspirinas. Está jugando como titular, como ya comentaba al inicio del programa, el señor Javier Hernández. Más adelante estoy de regreso contigo, Yuri, en la última y nos vamos. Muchas gracias, Veraza. Te mando un abrazo. Igual, Yuri. Y a la media, un resumen en 45 segundos. México busca que se inicie cuanto antes la renegociación del TLC. Adelanta Ildefonso Guajardo en Washington. Ni el precio del dólar ayuda. Comercios en Laredo cumplen tres meses desolados. En un momento le voy a tener los detalles. Es un ataque la impugnación de la PGR a la Constitución de la Ciudad de México, declara Miguel Ángel Mancera. Alejandra Barrales pide respeto a la vida interna del PRD para destituir a Barbosa como coordinador. Le voy a contar cuántas extorsiones a través de WhatsApp y Facebook se registraron el año pasado. Protestan en Guatemala por el caso de las 37 niñitas que murieron en un incendio. Le tengo los detalles más adelante. Juliana Sancho ofrece ayuda a las empresas tecnológicas para evitar el espionaje. Déjame contarle que en la frontera de México con Estados Unidos sigue resistiéndose las consecuencias de las políticas de Trump. A pesar de que bajó el precio del dólar en Laredo, no hay manera de subir la actividad empresarial. Calles prácticamente solas, negocios con poca clientela o compradores y decenas de comercios cerrados es el triste panorama que se vive en el centro de la ciudad de Laredo, Texas. Nosotros nos preguntamos qué pasa con la gente, ¿verdad? Antes aquí había mucha gente, mucho negocio y no sabemos. Tétrica, fatal. Porque ha habido muchos contratiempos, tanto la subida del dólar, que ya mucha gente no viene. Y si no vienen los clientes, no hay ventas, no hay trabajo, se cierran negocios. Y es que a decir de los encargados y dueños de comercios, esta es la peor crisis que ha vivido el comercio de Laredo, Texas, en los últimos 25 años. El año pasado, y creo que este es el peor, empezó más mal, pero desde el año pasado estuvo muy mal. Hoy las calles principales del centro comercial de Laredo tienen decenas de cortinas cerradas. Está solo. Yo creo que el 70% de las tiendas están cerradas. Bastante preocupantes. Las ventas han bajado demasiado, me atrevo a decir que hasta como un 50%, bastante, bastante crítico el asunto, la verdad. Muy despacio, muy solo. Muy triste. Muy triste. Antes había más gente, será por el dólar que está subiendo demasiado. Cabe destacar que el comercio de Laredo, Texas, ha subsistido a lo largo de su historia por los compradores mexicanos, y que uno de los factores que impactan las ventas es el precio del dólar, que llegó a costar hasta 22 pesos. Y aunque hoy el precio de la divisa verde ha bajado hasta los 18 pesos, aún así el comercio no recupera su clientela. Para imagen, Jassiel Rubio. Qué desolación. En otros temas, sí, el pleitazo, la telenovela del PRD. Tanto Barbosa como Padierna aseguran que son los coordinadores de la bancada del PRD en el Senado. Barbosa adelantó que el lunes hará un anuncio importante. Y Padierna no se quedó calladita, ¿eh? El día lunes vamos a dar a conocer, sobre este asunto, una decisión política, política, del grupo parlamentario, de 15 integrantes del grupo parlamentario. Esa convocatoria de lunes es para darle otro golpe político al PRD. Lo que quieren anunciar es que se apropian, se adueñan del grupo parlamentario del PRD, aunque no sean del PRD. Qué telenovelón este, ¿eh? No permitiremos que secuestren al partido, dijo Alejandra Barrales. La presidenta del PRD pide al presidente del Senado, el verde, Pablo Escudero, que respete la vida interna de su partido. Esto luego de que Escudero dijo que Barbosa dirigirá a la bancada hasta que el tribunal electoral resuelva el caso. Y bueno, este episodio, el ocaso del sol azteca, nos lleva a la pregunta del día de hoy. ¿A quién le va en la batalla al interior del Senado en el PRD? ¿A Barbosa o al dúo de Dolores Padierna y Alejandra Barrales? Responda en nuestras redes sociales. Arroba Imagen Yuri. Y imagen Noticias con Yuri Díaz Sierra en Twitter y Facebook, respectivamente. Esas son las redes institucionales de este noticiero. El Tribunal Electoral revocó el acuerdo del INE para bajarse el 10% de su salario. Lo que querían hacer los consejeros y los otros altos mandos. De acuerdo con el tribunal, la Junta General Ejecutiva del INE no está facultada para tomar esta determinación. El bestiar gordillo todavía no tiene luz verde para irse a su casa. Su abogado, Marco Antonio del Toro, explicó que esta le fue negada, como se dijo inicialmente. El magistrado simplemente emitió una propuesta de cumplimiento que fue regresada a la magistrada que concedió el amparo para que se revise y sea hasta la próxima semana cuando se determine el cumplimiento de la sentencia. Antes de hacer una pausa, le cuento que Wikileaks ofrece ayuda a las compañías tecnológicas. Luego de que la organización difundiera 8 mil documentos sobre el espionaje de la CIA a través de teléfonos y televisiones, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, ofreció su ayuda, su asesoría, para evitar que los equipos que venden sean susceptibles de espionaje. Voy a hacer una pausa, pero al volver le voy a tener las protestas y la indignación por la muerte de las 35 niñas en Guatemala. Podrían haber sido castigadas, encerradas y por eso, por eso perdieron la vida. ¡Eh, monchita! ¡Cien! ¡Fueco y frío! ¡No se queman! ¡No se violan! ¡No se mata! ¡No se quema! ¡No se violan! ¡No se mata! ¡No tiene presidente! ¡El pueblo presenta! Hasta el momento se reporta que son 37 las niñas que fallecieron por el incendio el pasado miércoles allá en Guatemala. Los ciudadanos guatemaltecos se encuentran completamente indignados. Las pequeñas y adolescentes que quedaron atrapadas en el hogar seguro Virgen de la Asunción, un centro estatal para niños y adolescentes. Y es que se reporta que podrían haber sido encerradas bajo llave como forma de castigo tras protestar por supuestas violaciones y abusos en el hogar en el que se encontraban. Y bueno, pues evidentemente esto habría ocasionado su muerte. Estoy muy indignada. No es justo lo que le hicieron a las niñas. Se habla de trata de personas, se habla de prostitución, se habla de acoso, de mucho dolor. No es justo. Exigimos justicia. Y anuncian visita del Papa Francisco a Colombia el próximo mes de septiembre. Visitará Bogotá, Medellín, Villavicencio y Cartagena del 6 al 10 de septiembre. Perdón. Su visita tendrá por objetivo llamarla a la reconciliación del país que se haya inmerso en los... Pues evidentemente desde el famoso referéndum para la paz no han podido reconciliarse. Su respuesta es a nuestra pregunta de ayer hablando del Papa Pancho. El 68% dijo que está de acuerdo en que las personas casadas puedan ejercer el sacerdocio. Solamente el 32% opina que no. Muchas gracias por su participación. Oscar Madrazo, ¿dónde andas? Voy contigo. El showbiz. Muy buenas tardes. El día de hoy en Showbiz les platico que la familia de Joan Sebastián se prepara para demandar al periodista Héctor de Mauleón. Esto por los señalamientos que hizo frente al fallecido cantante, donde lo vincula con la trata de personas. HBO, HBO, quien anuncia que rodará una miniserie sobre la campaña de la victoria de Trump, como diría Nicolás Maduro, de Trump. La historia estará basada en un libro de los periodistas Mark Halperin y John Haleman. Y Tom Hanks será ni más ni menos que el productor. Y quiero que ustedes me digan quién podría ser el Donald Trump. Lógicamente sabemos que Alec Baldwin lo ha hecho increíble en Saturday Night Live. Pero, pues queremos saber ustedes quién nos pueden decir. Así es que en redes sociales denos ideas. Wicho Domínguez con el pelo de colorado puede ser una buena idea, por favor. Ah, pero ya no tiene visas, me había olvidado. ¡Qué perro! Y bueno, les platico que también se reveló la nueva temporada de Game of Thrones. Se estrenará el 16 de julio. Así es que todos los fanáticos que aman esta serie ya se pueden preparar que pronto estará en sus hogares. O bueno, donde lo quieran ver hoy en día. Shakira, es lo que decíamos que no se vale que le ande pintando el cuerno al piquetón. Bueno, pues presume sus pasos de bachata. Vamos a verla porque a través de su Instagram, la cantante mostró un video muy ardiente donde se encuentra practicando para la grabación de su video junto a Prince Roy. Y yo me pregunto, bueno, pues si así baila con el Prince Roy, ¿cómo bailará con el piquetón? Y también si un día tiene un amante, pues ya sabemos por qué. Lo hace increíble. Siempre ha sido muy famosa por mover las caderas de esa manera tan espectacular. Y bueno, la que también mueve las caderas y lo hace muy bien es J-Lo, que estrena novio, que es el 324-37.2. Porque la nueva pareja sentimental de Jennifer López es nada más y nada menos que Alex Rodríguez, el polémico jugador de béisbol, conocido por sus romances con Madonna, Cameron Diaz y Kate Hudson. Pero pues ahora está bailando en las caderas con nuestra querida J-Lo. Y bueno, es muy curioso, vimos al final una fotografía en donde estaba con su ex marido Mark Anthony y justo habían pasado por ahí un juego de béisbol al lado de Alex. Bueno, también les platico que Kirsten Stewart, escuchen, cada vez dice que su sexualidad le da lo mismo. Yo ya estoy como que no lo creo. Pero bueno, dice que no le importa. La actriz de 26 años aseguró que para ella no es confuso ser bisexual, sino todo lo contrario, que es mucho más claro y mucho más tranquilo y pacífico para ella, ser bisexual. Recientemente ella regresó al ojo del público, bueno, por estas declaraciones y también por presentarse con un nuevo look muy andrógino. Me gusta, no me gusta, se me hace que se parece como a Paris Jackson, pero bueno, tiene una cara preciosa y es muy talentosa. Y por último les platico que la revista ¿Quién? presenta a las 31 mujeres que amamos. El día de ayer celebró en un desayuno, donde yo estuve como conductor del bread carpet, en donde presentaron a las mujeres y bueno, platicé con algunas invitadas, y aquí tenemos algunos de sus comentarios. Vamos a escucharlos. Nos tocó esto, ¿no? Yo creo que represento de una parte representatividad de lo que somos las mujeres, de lo que nos ha tocado vivir, de cómo contribuimos a la economía familiar y también a la economía mundial y de cómo podemos dar amor, entrega y luchar, abrazo, partido, hombro a hombro con los hombres para hacer de este un mejor mundo. Creo que las mujeres tenemos una fuerza por dentro increíble y sacarla, reconocerla, sacarla, trabajar con ella y como ya te lo había dicho, tomar las oportunidades que están ahí para agarrarlas. Edith González y Ana Brenda Contreras definitivamente son un gran ejemplo, mujeres trabajadoras. Edith González la hemos visto desde chiquita partirse el lomo. Ana Brenda es multifacética y talentosa, así que son un gran ejemplo. Hay que quedarnos con sus palabras y sí se puede. Felicidades en el marco del Día de la Mujer. Y bueno, ya está a la venta, ¿no? La revista ¿Quién con estas mujeres? El día de hoy sale a la venta, exactamente. Gracias. México debe mirar hacia el sur y crear alianzas estratégicas con América Latina. Esa fue la recomendación de José Ruiz, economista en jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, el BIF. Ante la nueva relación con Estados Unidos, también recomendó mantener las metas de recaudación fiscal e invertir en infraestructura y servicios médicos para colocarse como una economía desarrollada. Mire por favor estas imágenes de película. En Vietnam corrieron despavoridos los asistentes a la premiere de la nueva película de King Kong. Esto cuando un muñeco gigante se prendió con el fuego que utilizaron unos bailarines del espectáculo previo. La película fue filmada en aquel país. Afortunadamente no se reportan ni muertos ni heridos. Pero qué sustazo, ¿eh? Voy a hacer una pausa, pero al regresar la PGR impugna la constitución de la Ciudad de México. Mancera, Mancera ya le reclamó. Miguel Ángel Mancera reprobó que la PGR haya impugnado ante la Suprema Corte de la Constitución de la Ciudad de México publicada el pasado 5 de febrero. La Procuraduría solicitó que se invaliden 39 aspectos entre los que resaltan temas relativos a derechos humanos. Mancera considera este revés como un ataque del gobierno federal contra la soberanía capitalina. Qué bueno que sea un procedimiento que en su momento lo va a revisar la Suprema Corte. Pero el logro de esa constitución, eso no se lo quita a nadie. El logro de la constitución, por más que el gobierno federal se empeñe en estar atacando y haciendo y tornando, eso no se lo quita a nadie de la Ciudad de México. Mira, ayer le presenté la nueva forma de extorsionar a través de WhatsApp, plagiando la cuenta de una persona, el número de un celular. Según reportes del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, en 2016 se registraron 488 extorsiones a través de esa aplicación. En Facebook también se registraron 750 casos entre 2007 y 2016. Estas redes sociales también son usadas por los delincuentes para obtener información de sus víctimas. Mejor cuéntanos cómo pintan los cielos y los termómetros mexicanos. Adri Treviño, hoy contigo. Yurin, muy buenas tardes. Van a continuar las lluvias en gran parte del territorio nacional este fin de semana y es tal como se esperaba, desde el lunes platicábamos que esta sería una semana lluviosa para gran parte de nuestro país. Continúa ingresando humedad proveniente del Océano Pacífico y en combinación con canales de baja presión en el interior de nuestro país y son los responsables de estas lluvias que se han registrado gran parte de la semana en gran parte del territorio nacional. Las lluvias más importantes el día de hoy se esperan hacia el noreste de nuestro país y también sobre partes del estado de Chihuahua y partes también del estado de Durango. Lluvias que también se van a extender en menor intensidad hacia el occidente, centro de territorio nacional y más aisladas hacia la porción sur de nuestro país. Por supuesto, las lluvias van a continuar este fin de semana y se van a intensificar hacia la porción centro este sábado y domingo. Hay que tomarlo en cuenta, continúa también la probabilidad para la caída de granizo en algunos puntos del norte, centro y partes del oriente de territorio nacional. Así que hay que manejar con mucha precaución. Veamos ahora cómo estarán las condiciones. El día de hoy hacia la porción occidente, perdón, hacia la porción noroeste para Mexicali. Esperamos cielos parcialmente nublados, máxima de 33, 35 en Hermosillo. Cielos parcialmente nublados, 25 para Chihuahua. Zacatecas, 18 grados centígrados. El día de hoy Monterrey, Nuevo León con una máxima de 26. Continúan las lluvias, igualmente lluvias en Tampico con máxima de 31 grados. Y para San Luis Potosí esperamos una máxima de 26 grados centígrados. Ahora sí como estarán las condiciones hacia el occidente y centro del territorio nacional. Para Pachuca esperamos una máxima de 23, también con probabilidad de lluvia. Querétaro, 25. Ciudad de México, igualmente lluvias para esta tarde, máxima de 24, 32 para Cuernavaca. Puebla con 27, igualmente 27. Para Morelia, Michoacán. Para Guadalajara esperamos 28 cielos mayormente nublados. Y en Tepic, Nayarit esperamos una máxima de 33. Y ahora veamos las condiciones hacia la porción sur y sureste del puerto de Bracruz. Con una máxima de 29, Oaxaca con 31, 33 para Tuxtla Gutiérrez. Igualmente 33 para Campeche. Y en Mérida esperamos una máxima de 34 grados centígrados. Y como es fin de semana, vamos a ver cómo se encontrarán las condiciones en algunas playas de nuestro país. Para Los Cabos esperamos cielos mayormente despejados viernes, sábado y domingo. Temperaturas calurosas 31 grados centígrados como máxima. Y la temperatura mínima en 18 grados promedio. Y veamos ahora cómo estarán las condiciones hacia Puerto Vallarta. Parcialmente nublado viernes y sábado. Se despejan los cielos el día domingo. Temperaturas máximas de 28 a 29. Y las temperaturas mínimas de 19 a 17 grados centígrados. Y cómo estarán las condiciones ahora en Acapulco, Guerrero. Cielos mayormente despejados todo el fin de semana. Temperaturas también calurosas de 34 a 33 grados centígrados. Y las temperaturas mínimas en 20 grados promedio. Ahora veamos las condiciones para Cancún, Quintana, Rocielos. Mayormente despejados el día de hoy. Un poquito más de nubosidad sábado y domingo. Temperaturas máximas de 29 a 30 grados centígrados. Y las temperaturas mínimas de 21 a 22. Pero antes de despedirme, les quisiera platicar que el día de ayer se registró la caída de granizo. En algunos puntos de nuestro país. Morelia, Michoacán, la ciudad de Durango. Y la localidad de Tres Marías, en el estado de Morelia, fueron los que pintaron sus suelos de blanco. Afortunadamente no se reportan daños ni heridos. Pero ojo, continúa el potencial para la caída de granizo. Así que hay que tomarlo en cuenta, Yuri. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Porque estamos contigo con las informaciones. Gracias, Adriana. Este fin de semana será puesto en marcha un operativo especial en el corredor que comunica Chilpan, Singhu y Chilapa, allá en Guerrero. En este operativo participarán el ejército y la policía estatal para combatir la violencia provocada por al menos dos grupos delictivos que se pelean la zona. Y que solo el mes pasado dejó un saldo de 54 muertos. Detienen a Giulio Perrone, miembro de la mafia italiana en Nápoles, allá. Y saben dónde lo detuvieron, en Tamaulipas. Perrone, de 64 años, es considerado como miembro del primer nivel de la mafia italiana de Nápoles. La detención fue realizada por la Agencia de Investigación Criminal de ese estado por su probable responsabilidad en el tráfico internacional de cocaína. Y bueno, este hombre que era súper buscado, ¿eh? O sea, sí era uno de los más buscados allá en Italia. Un hombre fue detenido mientras, lo que vio usted ahorita es un hombre que fue detenido mientras recogía a su hijo en una escuela de San Pedro, Jalostoc, supuestamente por llevar drogas. En el video que usted acaba de ver y que circula en redes sociales, se observa como los otros padres de familia tratan de impedir que se los lleven los policías, entre los cuales hay varios vestidos de civil. Su hijo también corre tras él y lo abraza mientras llora, desesperado por miedo a que se lo lleven. Hasta el momento no se sabe si el hombre de verdad llevaba drogas o no con sí. Y mire esto, por favor, es el momento en el que una entrevista, que bueno, estaban hablando sobre las diferencias que hay entre las dos Coreas, la del norte y la del sur, por un experto y fue interrumpida. Cheque, por favor, mejor véalo, véalo, porque es una belleza. La pregunta es cómo las democracias responden a los scandales. Y lo que significa para la región, creo que uno de sus hijos ha ido a hablar. Quiero decir, hay un niño que se ha ido a la región. ¿Tú crees que las relaciones con el norte puede cambiar? Estaría sorprendido si lo hacen. Perdónme. 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 Ahora, la niñera posiblemente era de origen coreano, el profesor es Robert y el que estaba haciendo entrevista a Robert y Kelly acerca justamente de la destitución de la presidenta de Corea del Sur, de la que ya le comentábamos hace un ratito. Los pequeños interrumpieron la conversación y claramente, como el profesor no hace televisión, no supo qué demonios hacer, qué improvisar y cómo interrumpir el momento que estaba resultando bochornoso. Vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos. No se vaya. La última y nos vamos. Bueno, ¿sabe qué? En este equipo hay alguien que está haciendo un Miguel Barbosa. Espero que no sea yo. Un Miguel Barbosa, lo vemos. Muy buenos días, la estrella del día, Carla Iberia, ¿cómo está? Me pones muy nervioso. Un Miguel Barbosa. ¡Fuera, fuera, fuera! Destituido. Muchas gracias, Carla Iberia estará contentísima de recibirte en su espacio, mi queridísimo Óscar Madrazo. Besos para la competencia, por supuesto. Espero que te reciba, Óscar. Ya nos vamos. Muchas gracias. Un extraordinario, un extraordinario viernes, un extraordinario fin de semana. Nos vemos aquí a las dos, en el tres, en el tres, aquí el lunes. No sé si Madrazo venga. No sé si Madrazo venga. No sé si Madrazo venga. Gracias. 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 Gracias.